Vamos a continuar con esta noticia que dice que Biden aumenta la militarización de la frontera con México. Atención ante el incremento de la inmigración. Miren esta noticia porque es muy grave. Dice la Casa Blanca, movilizará a 1.500 soldados para tareas administrativas en vísperas del fin de la emergencia sanitaria. Tensión en la frontera con México, dice el gobierno de Biden, va a movilizar a esos 1.500 soldados. La administración cree que la desaparición del título 42 que expira con la declaratoria de la emergencia de la pandemia incrementará los cruces ilegales a más de 10.000 cada día. Atención, 10.000 cada día según cifras oficiales. Funcionarios de la Casa Blanca argumentan que los militares se encargarán de tareas administrativas para descargar a la oficina de la aduana y protección fronteriza que actuará sobre el terreno para contener el flujo migratorio y atención que las Fuerzas Armadas estarán en la zona por lo menos durante 90 días, aunque la estancia puede ser extendida de ser necesario. Pues ahora sí, ahora sí vamos a conectar con Maybor Petit. Maybor, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gran saludo desde acá, desde los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Además tú eres una persona que has estado en la frontera, que has visto el problema migratorio. Biden y Kamala hicieron muchísima demagogia sobre la frontera con Donald Trump. Kamala Harris se ha demostrado que es una auténtica inútil a la hora de solucionar el problema de la entrada ilegal en los Estados Unidos. Y ahora Biden tiene que reforzar con 1.500 soldados la frontera porque la situación se puede poner cada vez más complicada, sobre todo a quitar la necesidad del famoso soporte de vacunación. Así es, el levantamiento del llamado título 42 ha generado que el gobierno de los Estados Unidos haya entrado en alarma. En alarma porque hay unas caravanas que vienen desde Centroamérica y desde Sudamérica, particularmente desde Venezuela y desde Colombia, de miles y miles de ciudadanos que quieren entrar a los Estados Unidos. Más los que ya se encuentran en México y que no han cumplido la política que impuso Biden, que establece que había que esperar allá para poder entrar a los Estados Unidos y hacer todos los sistemas migratorios existentes. Desde la llegada de Joe Biden al poder, se ha incrementado en un porcentaje histórico el número de personas ilegales que atraviesan la frontera. Y esto debido a dos cosas importantes. Uno, durante la campaña, ellos pidieron a los ciudadanos que querían venir a los Estados Unidos que las puertas estaban abiertas y prometieron lo que se llama política de fronteras abiertas en la demagogia y en el manejo del discurso. Pero en la medida en que ha estado Biden gobernando, si se puede llamar así, o firmando decretos, en esa misma medida han llegado cualquier cantidad de personas a los Estados Unidos sin ningún tipo de control en la frontera, porque los miembros de la patrulla fronteriza no son suficientes para atender el enorme número de personas que llegan diariamente a los Estados Unidos, inclusive se han contado muchas veces más de mil al día. El levantamiento de esta medida, que se va a dar en los próximos días, ha generado, como bien lo hemos dicho y lo dice la nota que tú estás leyendo, más alarma. Ayer el Pentágono anunció que iba a enviar esos 1.500 efectivos porque se requerían para poder agilizar la data de las personas que están entrando y de alguna manera tratar de evitar que todos entren sin que se haya de alguna manera revisado sus antecedentes criminales, porque en el marco de las personas que han llegado aquí, muchos tienen antecedentes de poder. Míbal, acércate un poco más al micrófono porque te estamos perdiendo la voz, ya es tan amable. Sí, aquí estamos creo. Ahí mejor. Los antecedentes de estas personas no han podido ser verificados y por ello se le señala al gobierno de Biden que son muchos los elementos que hay que tomar en cuenta porque el crimen en las principales ciudades donde estas personas han estado se ha incrementado de una manera que prácticamente ha salido del control de los gobiernos locales y de los gobiernos estadales. Te completo sobre esta nota que una de las alcaldesas más comunistas, más de izquierda que ha tenido Estados Unidos, que es la alcaldesa de Chicago, justamente acaba de pedir tanto al gobierno de Texas como a los gobiernos de la Florida que no envíen ilegales a Chicago, que están saturados. O sea que ya se le acaba la tontería, ¿no? O sea, cuando, como el refrán, no querías café, pues tomas tres tazas y ahora ya no quieren más ilegales porque claro, la demagogia de esta gente tiene un límite que es la realidad y cuando la realidad le superan, pues lógicamente se tienen que callar esa bocaza, ¿no? Así es, se tienen que callar y la realidad es que han generado un grave déficit fiscal. Aquí, por ejemplo, en Nueva York, Jesús, te puedo contar que la ciudad está en quiebra. La ciudad gobernada por un demócrata como Adam Eric está en quiebra. Los cuentavientes de las alcaldías dicen que ya no tienen fondos para cubrir a los miles de ilegales que ellos llamaron aquí a la ciudad de Nueva York por tener desde el punto legal el concepto de ciudad santuario. Y esto le ha generado gastos enormes y ha quebrado no solamente el sistema de ayudas sociales, sino también el sistema educativo y el de salud que se han visto arrebasados de tanta gente que no tiene fondos y que viene en buena medida a disfrutar de las ayudas sociales que estaban previstas para los ciudadanos de menores ingresos en Nueva York. Y ya una última pregunta, Mabel. Por ejemplo, si Nueva York está quebrado, si Chicago está también en una situación límite, si Biden incluso puede suspender pagos si no llega a un acuerdo con los republicanos, ¿cuál sería la solución que tiene Estados Unidos, sobre todo para parar de una vez para todas ese flujo migratorio sin control, hay que decirlo, y sobre todo para parar esa deuda y ese gasto constante que puede llevarle, hay que recordarlo, si Estados Unidos entra en bancarrota o por impagos, esto puede ser un tsunami que aplaste al resto del mundo. Bueno, los costos que se tienen a nivel del Estado Federal y de los estados que están haciendo frente a este tema incontrolado de la inmigración todavía no tienen números. Es decir, que la necesidad cambia día a día en la medida que van llegando más personas que quieren ser atendidas por el Estado norteamericano. En paralelo vemos cómo se discute un presupuesto que está fuera de todo cálculo, porque Biden ha incrementado la petición de cada una de las partidas a unos niveles históricos y la deuda de los Estados Unidos también ha llegado a niveles históricos. En paralelo te puedo decir, y esto hay discusiones en el Congreso en estos momentos entre la facción de republicanos y demócratas, porque hay unas partidas que se dedican únicas y exclusivamente a desarrollar los puntos claves de la Agenda 2030. Estamos hablando del cambio de género, estamos hablando de los programas que tienen que ver con la comunidad LGTB+, y también unas propuestas que ha hecho Joe Biden en materia educativa para lo que se conoce aquí como la teoría crítica de la raza, que es más o menos ofrecer adoctrinamiento a los niños desde las escuelas primarias, secundarias y obviamente hasta la universidad. Estos son programas que son pagados por fondos federales. Así mismo, también se han pedido muchísimo dinero para Ucrania y las ayudas de Ucrania han tenido una severa discusión en el Congreso, así como también los otros elementos que tienen que ver con la lucha contra el narcotráfico, porque entre otras cosas se han subido los niveles de trasiego de droga desde México a los Estados Unidos también en niveles históricos, lo que indica que Estados Unidos pareciera que está haciendo aguas porque la crisis se ha incrementado producto de un gobierno débil, de Joe Biden, pero también sobre la propuesta de que pareciera que no están en capacidad muchos de los gobiernos de atender una especie de invasión paulatina que se ha dado desde todas partes, pero particularmente desde Centroamérica y Suramérica. Mejor, muchísimas gracias por haber estado aquí en América Directo. Recibe un gran abrazo. Igualmente para ti, para el equipo y para toda la audiencia.